En el marco del convenio en materia de promoción turística pactado entre Aguascalientes y Durango, estado que por cierto fue el invitado en la edición 190 de la Feria Nacional de San Marcos, la entidad señalada como la tierra del Alacrán presentó en Aguascalientes el programa de su Feria 2018. La Feria Nacional de Durango 2018 se realizará del 13 de julio al 5 de agosto y trae consigo innumerables atracciones como el Alacrán Bike, el Zumba Fitness, para activar a toda la familia la tradicional Expo GAN, lienzo charro y concursos culturales de renombre, además de espectaculares conciertos en la velaria, palenque y expobandas, dentro del helico artístico se presentarán artistas como Emanuel Imijares, OV7, María León, Grupo Pesado, Napoleón y Enrique Iglesias. El costo de acceso a las 40 hectáreas de la Feria es de 15 pesos y con el costo del boleto se participa en la rifa de un automóvil cada día, además de que hay paquetes turísticos especiales para la población hidrocálida, esto como parte del convenio turístico entre estos dos estados. Con imágenes de Juan Miguel Villalobos para Informativo, Adrián Martínez.